Música Con el rey de reyes que logró Almes Granados en el festival vallenato número 55, ya son 7, las coronas que tiene esa dinastía donde el elabón principal es Ovidio Granados. Hugo Carlos Granados, sobrino de Almes, es rey aficionado, categoría en la que también es rey de reyes, rey profesional e igualmente rey de reyes. Su hermano Juan José es rey vallenato del 2005 y Almes Granados ganó en 2011 y ahora el rey de reyes 2022. Música Almes Granados, rey vallenato 2011 es el nuevo rey de reyes del festival de la leyenda vallenata. El hijo del corregimiento de Marengo Lavellupar se alzó con la corona de rey de reyes, consagrando aún más el valor que tiene la dinastía Granados. El segundo lugar fue para Julián Mojica y Ciro Mesa Reales el tercer puesto. Música Ay, parece que oigo cajita, guacharaca y acordeón, parece que oigo cajita, guacharaca y acordeón, será la misma emoción la que a mí no se me quita. Allá viene la viuda para acá, a bailar esta puña de verdad. Allá viene la viuda para acá, a bailar esta puña de verdad. Yo soy el hombre que puedo regañar a los otros hombres, Yo soy el hombre que puedo regañar a los otros hombres, con mi fama y mi renombre ya a nadie le tengo miedo. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Noticias del Nacional